Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre colegas a menudo captan la atención del público. Recientemente, Afra Saraolo ha sorprendido a sus seguidores al confirmar los rumores sobre su relación amorosa con su compañero de reparto, Met Ramazan Demir. Esta revelación ha generado una ola de emoción y apoyo entre los admiradores de la pareja. Con una sonrisa radiante y ojos llenos de alegría, Afra Saraolo ha compartido la noticia que muchos esperaban, ella y Met Ramazan Demir son oficialmente pareja. A través de una publicación en redes sociales o una entrevista exclusiva, la actriz ha confirmado los rumores que circulaban sobre su relación, compartiendo su felicidad con el mundo. La relación entre Afra Saraolo y Met Ramazan Demir ha florecido en el escenario de la serie en la que trabajan juntos. A medida que interpretaban a enamorados frente a las cámaras, su conexión trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real fuera del set. Su complicidad en el trabajo se ha transformado en una hermosa relación personal. Tras el anuncio de su relación, Afra Saraolo y Met Ramazan Demir han recibido una avalancha de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores y admiradores. Muchos han elogiado la química entre la pareja en pantalla y han expresado su alegría por ver su amor traspasar los límites de la actuación. Las redes sociales se han inundado de mensajes de amor y apoyo hacia la pareja. Con su relación amorosa confirmada, Afra Saraolo y Met Ramazan Demir están listos para embarcarse en una nueva etapa de su vida juntos. A medida que continúan trabajando en su carrera profesional y cultivando su amor personal, están decididos a construir un futuro lleno de felicidad, complicidad y apoyo mutuo. El anuncio de la relación amorosa entre Afra Saraolo y Met Ramazan Demir es un testimonio del poder del amor en el mundo del entretenimiento. Mientras celebramos su unión, les deseamos todo lo mejor en su viaje juntos, confiando en que su amor seguirá creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. Que su historia de amor inspire a otros a creer en el poder del amor verdadero y duradero. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.